¿Qué es la política de inversiones en corto plazo? Pero esa política agresiva de promoción de inversiones tiene que estar basada en una visión clara de qué tipo de inversiones nosotros queremos atraer, en qué sectores y qué es lo que nosotros queremos en un horizonte de 10, 15 años. Las inversiones no van en un año, entran y se van. No, son inversiones productivas que son de largo plazo. Y tercero, tenemos que dar una mejor imagen y una mejor realidad en términos de lo que es la seguridad interna y de lo que es el manejo de las variables no económicas que hacen de que el ambiente de negocios del Perú sea mucho más atractivo para traer inversión extranjera. ¿Qué es la política de inversiones en corto plazo? En los próximos 15, 20 años. Y lo que se nos ocurre es fundamentalmente trabajar en aquello que hace que el crecimiento sea sostenible, que es la innovación. O sea, no puede haber crecimiento a lo largo plazo si no está basado en innovación, que aumente la productividad y que permita que la economía entre a una etapa superior dentro del proceso productivo. ¿Qué significa hacer innovación? Significa, por ejemplo, apoyar a las empresas a que desarrollen nuevos cambios en sus procesos productivos, nuevos cambios en sus procesos de gerenciamiento. Supone que haya mayor acercamiento entre lo que es la actividad investigativa de la universidad y la empresa. sugiere que el gobierno constituye una plataforma que permita la innovación tecnológica y la comercialización de la tecnología. No hacemos nada produciendo tecnología dentro de las cuatro paredes de la universidad o de los laboratorios. Si estas no tienen capacidad para ir a la empresa y que la empresa las comercialice y las exporte a través de productos y servicios. Entonces, este es un trabajo permanente que tenemos que hacer. Nosotros no estamos trabajando en esa dirección, desafortunadamente. Los Estados Unidos aplican el 3% de su PBI a la investigación y el desarrollo. Y uno de los pilares de la fortaleza de los Estados Unidos es su hegemonía tecnológica. De manera que nosotros, en esta etapa de revolución tecnológica que nosotros vivimos en el mundo, tenemos la oportunidad de dar un salto histórico, pasar de ser exportadores de materias primas a ser productores y exportadores de nuevas tecnologías, inclusive sin pasar por la vieja manufactura. Entonces, esa es una oportunidad y es un reto para el país. Otros países lo están haciendo. Nosotros tenemos suficiente talento y capacidad y sobre todo hoy tenemos recursos para que el país pueda dar ese salto en el largo plazo. Y cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de que la innovación se hace en la base productiva, en las empresas, estamos hablando de otro elemento fundamental para la generación del conocimiento, que es la educación.